No, espérate, oye, oye, oye. ¿Qué, güey? ¿Qué pedo con eso, güey? Cada vez está más ralito el pedo, güey. ¿Sabes cómo está ya este güey como un diente de león, güey? O sea, ¿sabes qué? Le soplí a todo el... Espérate, culero, y hablé con Samanta del Toro, ya me va a arreglar, güey. Es la misma doctora de Poncho Benigris, puñetada. Yo pensaba que era la misma que había grabado la de Pinocho y la de... ¿No? No. Ah, ese es Guillermo. Ese es Guillermo, güey. Compadre, siempre el cacahuate y la chingada. Ya está. Las palanquetas, güey, son las buenas. Hazme con las jetas. Ah, no, mami. Vamos a darle, compadre. Playedita Gox, hoy sí se lució. Playedita Gox, hoy como el que viene de invitado es ochentero. Vamos a darle. Yo como el invitado... ¿Es ochentero también? Sí, le gusta el rock. Hombre, a mí me dio ahora sí que me dio la que le dio su pinche gana. No, pero está chidada con el chapillo. Ahorita vamos a fondo de eso, vamos a darle. No, güey. ¡Tan guacas, Harry, vengan! ¡No, mames! Un, dos, tres Regálame esta noche Aunque me fijas, amor La chica que suena Y esas dos chavales se parecen un pato Están asustados el viejo Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitar el no Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Te engañemos La gente decir Esas rolas, ¿qué tienen que ver? No, la gente está diciendo Este programa, ¿qué, güey? Y esas rolas, ¿qué? Con el invitado de hoy Pues que la gente a veces está pendeja No, no, espérame, vamos empezando, güey Suavecito Pero no los que ven este programa Ah, ok Hay otra gente pendeja Que no sabe la historia de este invitado Compadre, pues para eso lo vamos a tener aquí Es la mera ñonga Tanto en locución como en conducción Y como en la comediación Y en peregrinación De ese tema no vamos a estar hablando, puñetas Pero bueno Agradezco de corazón a cada uno de la raza Que está viendo este programa Y sobre todo a mente por aguantar esta tortura Llamada El Moscas Pero hoy Moscas VIP Donde el VIP es Viene la pura galleta de la comedia, compadre Así es Compadre Pero antes de empezar De pasar al invitado ¿Qué onda con la playerita de hoy? Hoy quiero agradecerle a Playeras Gox Porque se aventó un diseño muy bañeo Muy ojirinal A cargo Pues una Ahora sí que funcionó Como siempre Playeras Gox siempre tiene diseños ojirinales Y muy, muy polémicos Ahora hizo The Keys Que están todos un grupo de rock Clásico Y sobre todo que siempre están maquillados Y ahora juntó al cepillín Que es muy parecido Igual la base blanca con negro Es exactamente igualito Bueno y la mía es acá de Mario Bros A ti siempre te da las playeras serias Las clásicas Clásicas de hoy Esa que onda compadre La chida también Pues esa acá del Super Nintendo La primera consola que salió Esa camisa Está buena Sí El color de la impresión Está bien cabrón Y un saquito Para un choucito compadre No, no, no Pero esa es lona o es playera Es playera Agradecerle de corazón a Brabotana La botanita Porque en lo que el Cotorreo se mosquea Estamos echando la botana Compadre Y pues ya estamos preparando El aniversario Del Moscas Estamos a nada de cumplir un año De este sueño llamado El Moscas Y a lo mejor va a haber Ahora sí que va a haber sorpresas Va a haber galletas Va a haber todo el pinche pedo Bueno Vamos a darle la bienvenida Al invitadaso compadre Porque mi compadre Es un hombre ocupado No es nada para estas mamadas Ya el tiempo premia Mi compadre Ahorita ¿Cómo lo hiciste para conseguirlo? No Fue un pedito ¿Sí? Chingue llamada Chingue mensajes Y ni en visto Y luego una emproblemada Que también nos dio Una emproblemada Y la chingada Pero bueno El caso es que ya se logró Damas y caballeros Locutor Conductor Comediante Pues también escritor Y músico Cantante Y pues Stripe y la chingada Padre de familia Un chingonoso En todo este medio artístico Damas y caballeros Institución También ya en la comedia Comadre Torín Show Te dejaste la vara bien alta Mi rey Compadre Tanta presentación Es poquito Para lo mucho Que ha hecho usted Compadre Muchas gracias Compadre ¿Cómo estás? Te mando el abrazo Porque no te puedo llegar hasta allá Pero bueno Gracias compadre ¿Cómo estamos? Sientes a lo que usted quiera Hasta que se nos hizo Tenerte aquí compadre Fíjate que sí ¿Por qué te estás haciendo Tan tanto De que Rueguenme cabrones? No es eso Lo que pasa es que yo siempre He sido bien mamón No, no Lo que pasa es que A veces no se dan los tiempos Es que ustedes también ¿Qué horas estas de hacer esto? A la mera pinche hora Son las 3 de la mañana En lo que estamos grabando este programa A la hora de que está uno trabajando Porque bueno Tenemos la bendición De estar trabajando De velador También de velador De velo placas De velador Entonces No se había dado Pero estoy contento De estar aquí compadre Compadre Ya nos las estás dando Gracias a Dios Tengo para dar Y repartir compadre Si Ni hablemos Si Oye pero porque tú Los he visto wey Y siempre está ese peinadito Y te vienes todo así Como trapeador de gas wey Que pedo Como perro face pool Si wey Es que tengo un compromiso Al rato Y voy a ocupar el pelo wey Es la primera vez Que aparezco en un moscas Con el pelo De verdad Yo no te he visto Y vaya que lo sigo Yo los veo Que día salimos Normalmente los sábados Es cuando lo ve repetido Yo lo veo ya repetido Compadre Tú que has estado Entre radio y televisión No te ha tocado Estamos hablando De la gente pendeja Que te dice Oiga Yo a usted lo veo Todos los días No mames Estás en radio Estás en radio Lo que pasa es que sí Y así te hablan al radio Oye compadre Mañana nos vemos Mañana los voy a ver Pero sabes que wey Uno ya como locutor Tienes tú que entender El idioma en que te están hablando Te están hablando En el idioma De radio escucha El idioma de radio escucha Tienes que conocerlo Y tienes que saber Que si te están viendo wey Porque es la magia De la radio wey Es como yo Yo me encierro Tres, dos, tres horas En una cabina de radio wey Y tengo que ser loco Para saber Para saber hacer la locución Porque hablar solo Entre cuatro paredes wey Creyendo que la gente Le está gustando Lo que estás haciendo Sí, claro Entonces dices tú Pues la imaginación Que es la base de la radio Que la radio siempre ha sido Imaginación Es lo que te hace ver Lo que no se ve Entonces sí veo yo a la gente Porque si no los veo No sé qué hubiera pasado wey El locutor se dice Sabes que No wey Yo me voy No hay respuesta wey De que estoy loco Hablándome de la pastilla La habitación acolchonada Sí wey Para los pinches locos también Sí, para la acústica O sea La cabina de radio Necesita estar loco Para ser locutor wey Con el respeto que merecen Yo así me considero Tú estás como el conductor De las pistas de Blue Que habla Ándale ¿Han visto una pista? Y le contestan A los niños fantasmas Y la chingada Un pocenófila Todo el feo Entonces así wey Así tienes que estar Para poder disfrutar la radio De la magia de la radio ¿Qué fue primero? ¿La comedia o la radio? La radio Yo soy locutor de siempre No de siempre Tengo 23 años de locutor 22 en La Caliente En La Caliente 94.1 FM Para que nos sigan Y nos vean Y me vean así que nos vean Y luego ya 16 años Tengo de comediante ¿Y ese pase? ¿Ese pase cómo fue? Ese pase fue En una Surgió de una ¿Cómo se llama? Una parodia Que iban a hacer en radio Perdón En teatro Javier López de Huichibán Jorge Góngora Godínez Chou Estaban preparando Una obra de teatro Comedia Que se iba a llamar El secreto En el Montoya En lugar del secreto En la montaña Entonces Me pidieron que fuera Que si podía hacer El papel de capataz Y yo era el capataz En la obra Sombrero y bigote Y la chingada Y ellos eran los Los dos pulmones Y Y trabajé ahí Pero había que ir a ensayar A las oficinas De Javier López de Huichibán Entonces en lo que estuve yo Ya conocía yo a Javier Pero no teníamos Una gran amistad En lo que estoy yendo a ensayar Este güey Pues me veía Pues la madriada Como aquí Fuera de cámara Sí, el cotorreo Y dijo Güey, cabrón Tú tienes vis cómica Güey, tú deberías De hacer comedia Ya estabas en la radio Sí, ya estaba en la radio ¿Haciendo comedia en la radio? En la radio Sí, porque todo Todo lo que yo he hecho En radio y televisión Ha sido por esa línea Sí, entonces Le dije yo a Javier Le dije No güey, pero a mí me da miedo Güey, hacer Presentarme y cobrar Y no, no hacer reír Güey, imagínate Güey, qué gacho Yo tenía miedo Con eso Le dije Ah, así nada más Yo soy el payaso De las fiestas De las carritas Sí, ándale compadre Y yo traía conmigo Una hoja de papel Ministro, cabrón A lo mejor ustedes No la conocen Pero es una pinche hoja Grandotas Ahorita les llaman De otra forma Con chingos renglones Y ahí tenía yo anotado Pero varias hojas Todos los chistes Que yo me sabía Que eran 380 chistes Era tu pronter Ándale compadre Pero era el puro título El del vato Que trae el pelo De trapeador de gas El del otro Sí, güey Así chingada El puro título, güey Sí El pinche narizón Sí, el de narizón Que no pudo venir hoy Hoy no tendrás Uno de panzones Vete pa' la hoja Quinta El vato que está Chingue, chingue Que si vas a venir No vas a venir Sí, o sea Y yo la llevaba Siempre lo traía, güey En mi portafolio Traía un pinche portafolio Bien antiguo De madre Y en ese cargaba yo A mi madre Digo, a una fiesta Y nos sacaban Órale, vá Y te díganme Pídeme Eh, güey, a ver Cuéntate este ¿Cómo va este? El del camello ¿Cómo va este? El del gorila Sí, güey, mamá, sí Entonces se lo pasa La raza me pedía Y yo le contaba el chiste Que ya no cuento chistes ¿Qué sucede ahora? Vino lo de los monólogos, güey Y se me olvidaron Muchos chistes, güey Ahorita si me dicen Le dicen Eh, cuéntate un chiste A la madre, güey Me pones en aprietos, güey Y me lo sé Pero ¿dónde están? Necesito Y en ese momento Así, puta Entonces a veces Vuelves a caer En el mismo chiste Que cuéntate Sabiéndote un chingo, cabrón Sí, a juego Oye, compadre ¿Y cómo cuánto aumento Traes en los lentes? Fíjate que ahorita No han aumentado Cuesta en lo mismo No, lo que pasa Es que compré esto ¿Los usas para ver De cerca, de lejos O cómo está el pedo? Pues más que nada Porque yo estaba Batallando un chingo Con los otros lentes, güey No podía rascar los ojos Y con eso Nada No, no, no Vamos, güey Correando y decía Eh, güey Los trae bien limpiecitos Sí, güey Cabrón, güey No, güey Es pura mamada, güey No, en serio En serio Es pura mamada Así soy yo De chavillo Bien ocurrente Dame, güey ¿Quién sabe cómo? Me decía en mi casa No, tú eres 15 de cómo Oye, güey Anécdotas así Que digas Nunca se me va a olvidar Esta mamada Que me pasó en la radio En la radio Wow En la radio Hay de un chingo, güey Que también la raza Te marca y te cuenta Chingo de mamada Nunca te han marcado Chinga tu madre Sí, sí Sí, como no Una vez nosotros Hicimos una tía, güey Para descanse mi tía, güey No quiero platicar eso Porque chinga de madre La hicimos ir a Multimedios Y a la cabina Bueno, afuera Lo que pasa es que nosotros En una estación de radio Teníamos un cristal Que veías Hacia la calle ¿Te acuerdas? Era como una grabadora En Multimedios De las instalaciones La fachada Era una grabadora Gigantesca Y donde iba El cuadrante Era un cristal grandísimo Y por ahí Todos los que estaban En estaciones Veíamos hacia abajo Y estaba la gente Allá afuera Pues iba a pasar los carros Entonces una vez Le hablamos a una tía No, es más Ella nos habló, güey Nomás que Pues nosotros No queríamos aplicarle A ella La broma La madreada La madreada Y habló Y se puso de pechito A mi tía Oh, hijo No tienen boletos Para payasónicos Los payasónicos En su número Pogeo Dije Chinga tía Se acabaron Se acabaron Pero me habló mi tía Y mi tía no sabía Que yo estaba al aire Pero no le dijimos, güey Ah, ok Entonces saca el pinche teléfono Y era Nextel, güey En ese entonces Y el volumen La chingada No, tía Ella no sabía Que estaba escuchando El radio Le dije No, no tengo Tía chinga, madre Y luego Kazan, mi compadre Kazan, cuando Así lo conoce, ma Sí Porque casi nadie Lo conoce Entonces, no Te quedé Saludos a mi compadre Este Dice Dice Pero dile, compadre Dile Que si quiere participar En lo de la lavadora En lo de la La de la estufa Era una estufa En lo de la estufa No, pues sí Ah, tía Espérame Es que tenemos aquí Lo que sí tenemos Es una promocionita De una estufa Si quiere entrar A poco, hijo Pues anota, mijo Mi tía todo quería, güey Anótame, güey Date cuenta que es lo mismo Que los boletos de payasónico El caso de ganar algo Sí, güey Ganar algo Y la anotamos a mi tía No, pues ya Que está participando No, hombre De ratito le marcamos Que se la había sacado Pero le íbamos a hacer Al aire Que se la había sacado Y le dijimos ¿Sabes qué? ¿Sabe qué? Se la sacó Necesita pasar por ella Y la chingada Pero que sea ya El día de hoy Terminamos la broma Y le dijimos al público Sin que hubiera ella Ahorita le marcamos A la tía Para deshacer la broma Para que no se vaya a venir Se nos olvidó Mamá Se probaba Nosotros duraba cuatro horas De seis de la mañana a diez Ahí me tienes a mi tía A las nueve de la mañana Sí, claro Con esta quita Sí Sí Y traía una camioneta Y traía una camioneta De un vecino Y dijo este Dijo mi tía Ah, de recepción Nos hablaron Oye, una señora Nos está buscando acá afuera De hecho me está hablando Ah, no, mi tía Ah, no, mi tía Ah, sí, 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 sí No, mi tía Ha fallecido Ah, mames Entonces Bueno, mames Me asusté Me asusté Me asusté Ah, no, mi tía Oye, total Les hablan acá abajo En la chingada Dijo la recepcionista ¿Quién? Dijo, no, pues que una señora Que se sacó algo con ustedes Y que una chingada No, no Y asómate, güey Y me asomé por el cristal No, no, mames Mi tía, güey Recargada en la polvera Del señor que la llevaba Para recoger La estufa, güey Ya había pedido un favor, güey No, mames Güey, ya había pedido un favor Al vecino que tenía la camionetita, güey ¿Cómo llegó la camioneta Desde Escobedo? No lo sé, güey No, le sonaban hasta las calcomanías De verdad, de verdad Fue su puta madre Pinche camioneta, güey No, mames, güey Yo pensé, hijo Por aquí pasa el del fierro viejo también No, dije yo A lo mejor sí, güey Pero me asomé Y dije Qué mamada, güey Le sonaban hasta las calcomanías Sí, güey, no Y es que estaba bien rara La pinche camioneta Olvidémonos de la estufa La camioneta, güey No, güey Pinche camioneta, no, mames Eso sí, trae un pinche zapatito En el retrovisor Que se usaban No, hijo de eso, pinche No, güey ¿Qué hacemos, Kazan? Ahí está mi tía abajo, güey No, mames, güey No, pasamos una vida Ese un cabrón A mi tía Y este No, le tuvimos que dar un pastel, güey Premio de consolación ¿Qué, güey? Pues qué, güey Pues un pastel Pues lánzate, güey A la alerta A irla Que está por Garzazada En eso se me cayó el agua Y luego se agachó alguien Y este Y este Y lánzate Y en lo que le entreteníamos No, tía, mira, una disculpa Era juego Se nos olvidó Pero qué cabrones Y que le eché Hombre, te disculpe No, pero le eché Esto no se hace No sean méndigos Vengo de allá El señor Le tuvimos que pagar al señor De la pinche camioneta Ya no sabía Yo no sabía Si darle dinero Dale una polvera Que tenía en la casa Dije Que pedo, güey El coraje Era que la tía Había sacado La otra estufa Para la calle Sí Se la había dado Al del ferro viejo Que era el señor De la camioneta Ese era el coraje Todavía se ha hecho un desmadre Eso hacía lo mi tía Chicas Se fue con la ropa sucia Sí, güey No mames, güey Era estufa No lavadora Con los frijoles crudos Es que muchas veces Uno hace bromas Y se le olvida Cerrar la broma ¿De qué? ¿Era broma? Sí Sí, se fue con el chile Adentro Esas cosas no se hacen No, son mamadas Pero bueno Y otras amiguitas Compare Ahorita estoy muy cansado Para platicar todo Vamos a despedirnos Nos vemos en la próxima Oye, anduviste en la gruperada También, compare En la gruperada Me quito los dentes Porque Están bañando En la gruperada Sí, güey En la gruperada Anduve con madre, güey En mi época de grupero ¿Cómo hice amigos ahí, güey? Entre ellos Tu señor padre, güey Que tuve la oportunidad De conocerlo, güey A ver, pero cuéntale De su papá ¿Cómo era, güey? Tu papá A Chile, escríbelo Posas de copas ¿Cómo? Así, en tu carabina Sí, güey Era guapo, güey No, mames Seguro que sí Seguro que sí es el papá este Sí, Jaime era muy galán, güey El vato era muy galán Era una dama Para vestirse el cabrón, eh Igual que, la verdad Digo, ahí me A mí me gusta Como se vestía él Yo me apegaba a lo de él O sea, su estilito Pinche zapatito Boleadito, güey Joto El zapatito, sí Jotesco, jotesco Ajá Así de entradita Taconcito fino Pantalón de bombacho, güey Pincitas Cinto, güey Se usó él Si viera esto Ojo no te ve Pero, sí, sí No, no te ve No, no te ve Entonces, espérate, espérate Espérate, güey Si él está viendo, güey Hubo unos pantanos Que salieron fajados, güey Ok De doble cinto, güey Él los usaba, güey No todos los usaban A mí me gustaba mucho ¿Qué pasaba? Que donde tú traes normal La pretina Era ancha Pero había otra Y era más ancha Y traía doble Precilla Entonces Una aquí y otra acá Entonces dos cintos, güey Doble cinto, güey Hasta aquí llegaba Te fajaba con madre Y de ahí para acá El chalequito El marinero, güey Que usaba, güey Si no querías batallar Te ponías uno de luchador De una vez Ándale, de una vez Sí, para que te tapara Todo el pelo Digo, contigo vamos a batallar Un rato A ver, hazle El de Superporte El de Superporte Y este Y sí, de hecho Me dijo que te No, pero ¿No te mandó algo para? Sí ¿Qué te mandó? Me mandó decir Que ya no estuvieras Que ya no lo busquen No, no, no Mi respeto, güey Para la relación de ellos Para él Para su papá ¿Cómo te llamas tú? Kevin Kevin Cho Contreras Kevin Contreras Para ellos Sí, lleva el apellido El güey Este Mi respeto, güey Para la relación de ellos Pero yo tuve la fortuna De conocerlos a los dos A sus tíos Pero tu papá Una chulada, güey El tío René también René, pinche René Un saludo a mi compadre Aquí es muy sonado El tío René Tenemos varias anécdotas Sí, en su colonia también Vale a ver Se le pusieron una madriza Ay, Dios, lo danle el sonado Es ganar No te pape ganar Eh, güey, qué chulada Anduviste jalando Con corcel negro Con Inicie, fíjate Mis inicios así Si los quieren saber rapidito Para no aguentar tanto Y yo era cargador de aparatos Conectar cables Con Los Ángeles de Chávez Un pinche rebane Con este loco Sí, con Los Ángeles ¿Qué era este güey de staff? Andaba en el staff De Los Ángeles de Chávez Donde tocaba en los 81 Muchacha Que Prieto de mi corazón Prieto con el teléfono Almita Chávez De la familia Chávez Ellos me enseñaron A tocar tumbas Y me dieron la oportunidad Por primera vez De abrir un micro Para meter el lonche Calentar el lonche No, no te creas No, no De abrir el micrófono, güey Y ahí me puse de animador En un 15 años Porque su papá Era el animador Pero esa vez no fue El señor no pudo ir Y con postorín Pues tenía yo la vocecilla A los 18 años Tenía voz gruesa Y más o menos hablaba ¿Nomás la pura voz o...? Sí, todavía todo grueso Yo decía Ay, verro Oye, compadre ¿Cómo era? Invitamos a todas las parejitas Como era ahí la animación Amigos, bienvenidos Los invitamos ahora sí Que pasen la quinceañera Y que pasen los padrinos Porque vamos a iniciar el baile Aquí estamos Por ustedes Bienvenidos a la gente Que nos acompaña de Guadalupe La gente que está de San Nicolás De los Garzas Sean bienvenidos Y arrancamos con esto De los éxitos más grandes De Los Ángeles de Chávez Como antes Ay, pá Ay, pá Buena gente La parabas porque la parabas Unos se paraban A ponerte unos putados Porque hablabas bien gancho Pero se paraban Entonces de ahí Ellos me enseñaban A tocar las tumbas Me soltaban el micrófono Y luego hubo un grupo En San Nicolás Que se llamaban Los Seis de San Nicolás Después se llamaba Grupo Caché Y ya tenían discos Bueno, antes de eso No puedo brincar A unos de mi colonia Se llamaban La Nueva Generación Pero eran puros señores Ya cansados ¿Cómo se llamaban la qué? La Nueva Generación Estaban bien viejos Se llamaban Nueva Generación Así me tocó Con un mariachi La juventud de Monterrey Se bajó Puro viejito de la banda Acá no, güey Estaban bien Renovarme el nombre Yo tenía 18, güey Los batos tenían 40 El más jovencito El de los teclados Tenía 48, 50 Todos los batos En una generación, güey Cuando entré yo De hecho me pusieron Como logotipo No, güey Entré, güey Viajamos en una El vato Era el dueño Tenía tortillería Pues viajábamos, güey A tocar todos juntos Y me tocaba Entre los baños De la masa, güey Adentro con los aparatos, güey Así Para ir a donde íbamos A tocar, güey Olvías a pura pinche masa Eso sí Y llegabas allá, güey Moñito Y la chingada Saquito Tocábamos en puras bodas Hace 15 años, güey Y dos tortillas Enrolladas Aquí con sal Rafa, no me duele un chingo De hace rato Ay, que me chico de cacahuates Están buenos o no Los cacahuates Buenísimo No mames Los están mordiendo Están muertos Es que ese puto Quiere bien Apóyame con eso, güey No, pero a mí no me da nada Por eso, no Ah, bueno No, riquísimos ¿Quiénes son? Bravotana No mames, güey Sí, los patrocinan Compártelo Entonces, tijón Trabajamos Este caminete Era un agataco, güey Nos divertíamos un chingo, güey Bueno, yo solo Porque los baños Estaban vigidos Yo solo, güey ¿Con quién hablaban? Solo con la masa Y este, total Bueno Nos fuimos Nos íbamos a tocar, güey Bien pipo, güey Bien elegante, güey Y yo traía zapatos rotos, güey Me acuerdo, güey Sí, lo digo con orgullo, güey Zapatos No quiero que lloren, güey No mames No, 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 güey No mames, güey Yo voy y platico esto Y todos saben No, güey, párale No, yo traía zapatos rotos Te lo juro, güey No mames Al chile, güey De cartera Se abrieron así No, eso no Es cierto Era la cosa Yo tenía zapato cartera Este, güey Era zapato cartera Porque ya donde se abría Le metía ahí los billetes Y una cinta nomás con madre Oye, tú eres un poco de evidencia De tu parte No, pues imagina Todavía Todavía Continuamos con el éxito Desde hace 20 años Oye, güey Qué chico entrejodido Se platica con madre, güey Porque te entiendes, güey Te entiendes Y de ahí me fui allá Al grupo caché Que ya grababa discos Entré, estuve con ellos Pero poquito Porque después me hablan La familia Garza Que son los familiares De Zagar Pepe Facundo Que le mando un saludo A mi compadre Porque ellos tenían El grupo condado El grupo condado Se desintegró Bueno, se desintegró Completamente Se fueron dos integrantes Al grupo Pegaso Que se los llevó el pollo Que para descanse el pollo Que hace poquito falleció Y este Facundo Le habla al bajista Y al baterista Del grupo Y al tumbista Que era yo Me llevaron para allá Y a chingar Y el otro grupo Sí desapareció Mamó Porque el dueño del grupo Era el del bajo Y se fue para allá Y tú eras la imagen Eras el logo Casi siempre me venden Como imagen Por lo del físico Sí, claro Entonces Oye, total Nos fuimos Con condado En la Cuauhtémoc Ahí es donde inicia La historia Ya de Con Sagar Todas las pinches aventuras Que tenemos Y este Con Juan Garza Paparazzi Una risa Porque me acuerdo Pero bueno No me pregunte nada Éramos un desmadre El paparazzi Más grande que ustedes Por 10, 12 años O menos Unos 8 A mí 5 A Sagar Le va a llevar Como unos 10 Ya como quiera El que un morro Te esté engrasando A veces no No divertía mucho No, no agradaba Y vaya que Paparazzi Era muy serio Paparazzi Era muy serio Muy formal El vato Tenía Sus momentos De enojo Y se enojaba Y a la madre Un saludo De mi compadre También Y hacíamos varias mamás No la soportaba No se aguantaba A mí ya Ya me lo imagino Él cantando Acá destrozada Pero bueno Salí de ahí Digo ya Condado Y luego condado Nos hablan de Corcel Negro Me voy a Corcel Negro Y luego Pegaso Ahí se crearon en el logo Sí Y ahí sí fui Y el logotipo Fíjate mamado De hecho Pegaso Con el pollo También Me tocó estar Sí El logotipo De hecho Él me decía El pollo Me decía El logotipo Si te lo juro Te lo juro Te lo juro Eso sí No lo puedo jurar A mano y más Que ya se fue De mi compadre Pero sí me decía Él es el único Que me decía Lo que te ocurrió a ti Pensé que no te iba a ocurrir Pero bueno Y este Y sí güey Después con Pegaso Y luego ya con la fiera Con Tropical No Mi tote norteño Mi compadre Hector Vallejo Y luego me fui con Tropical Panamá De ahí con Tropical Panamá Y terminé Y ya no Después me fui a la locución Con Tropical Panamá Estuve ahí Y la oportunidad de unos 3, 4 años Comparé ahí con Tropical Panamá Hay una anécdota Que a mí me dio mucha risa Cuando la escuché Que la cotorreaste Que era que Francisco Javier El vocalista del grupo Quería grabar Una canción de Juan Gabriel Sí, sí, sí ¿Qué rol la era? La de Tú eres la tristeza Amor ¿Cómo se llama? Amor eterno Amor eterno Él la quería grabar Ensayamos Estábamos No sé me acuerdo Parece que era en Oklahoma Que estábamos Previo a un evento En la tarde Ensayamos Era la única chance Que teníamos para ensayar Y estábamos ensayando En el salón Dio a ser Y aquel güey dijo No se toma roleto No se toma roleto No he hecho nada Empezó a decirle a Pepe Ellos solos arreglaron Hicieron los arreglos Y luego de repente Ya nos venimos todos Los que tocamos percusiones Y de Y cuál es Y tampoco Pepe quería El tecladista tampoco quería La bala Pero Javier andaba Y empezamos a tocar Tú eres la tristeza De mis ojos Que lloras En cumbia Nuestro amor Todavía la desmadrada Más cabrón Me veo en el espejo De tu rostrón ¿Para qué haces la cara tú Güey? El asco ¿Para Javier? ¿Quieres cantarla güey? Cántalo tú Cántalo Échale Está ahí, está ahí Está ahí Hombre, yo no mames ¿Qué va a hacer este pedo? El pinche rolón Es un rolón Güey Dice Tú no puedes hacer eso No, dije No, este es rolón Para la axila Dije No, ni madre ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, pues la ensayamos Cuando regresamos a Monterrey Y seguí una carta Y le escribí Antes pues no había Redes sociales Y escribí la carta Y le puse un rollo Empecé yo también A tirar chopo Y luego se la mandé A su casa Se la mandé a su casa Previo a una tocada Fuimos a dejársela Se le llevó un camarame Dejarla en su casa Hablamos con las oficinas De Apodaca Y la chingada Y que te llegó Le enviamos esta carta Pero empezó Señor Francisco Javier González Habla Alberto Aguilera Valadez Quiero pedirle Un gran favor Señor Yo quisiera pedirle De la manera más atenta Me enteré que usted Quería grabar una canción Una canción Y eso se lo agradezco No, hombre Bien, qué rollo Pero esa canción Tiene un significado Muy especial para mí Todos Que el vato leían Le quiero pedir De la manera más atenta Que esa canción No me la grabe Por favor Porque Pues no me gustaría Escucharla De otra manera Que como Originalmente se hizo O sea Tengo Tengo por Entendido Que usted La quiere hacer cumbia Y esto sí No me gustaría A mí No, hombre Aquel vato Me dejó una carta Me dijo a mí Y lo a mí Me dejó una carta Con Gabriel Se enojó Se enojó Porque no quería Que grabara su canción Es una mamada Es una historia Bien cabrón Con Javier No, no mames Y de esas un chingo ¿Cuánto tiempo Anduviste ahí con ellos? Como tres años Cálculo yo tres años Ahora que estuvimos juntos Decía Pepe que tres Un poquito más Por ahí Sí Y chinganeta No, güey El autobús Contaste otra De que Sí que tan cierto Es que los músicos Se paran en las carreteras Y hay primero Donde van a cagar Sí Sí, sí Algunos Tu papá fue un arte No, no Fue No, no, güey Qué chingado No, yo digo que sí Cagaba en bolsa Es donde caiga, güey Donde caiga Imagínate, güey Si no llevas baño No, no, no Faltan tres horas Para llegar Pues si no, mames Yo tenía Yo tuve la fortuna De trabajar con Pegaso Con el pollo Cuando traía el autobús ¿Tú conociste el autobús De Pegaso del pollo? No, no No, mames, güey Era la gran mamada De ese autobús Una casa Sí, güey Lo más chingón que había Por fuera y por dentro Estaba bien cabrón La alfombra Era alfombra No era como esta, güey Era color hueso La alfombra, güey Tú tenías que Si te querías subir al autobús Te tenías que quitar Los zapatos Los zapatos Todos Una vez subió Lupe El de Bronco A conocer el autobús Ahí en la constitución Descalzo Todos como todos Sí, claro Todos Yo me subía al autobús Me quitaba las botas A un ladito Y me daban Disculpen Tienes que decir Les pido que se quiten las botas Con color hueso Y pollo era muy limpio Muy limpio Que era el pollo Muy ordenado Entonces dijo No, ¿sabes qué? Este Ah, ya La bota tenía un cajoncito Y guardábamos todos los zapatos Y subías Bajabas Sacabas tu tenis O tu bota Y otra vez Subías Por eso mantenía limpio Pero era una chulada El autobús, güey Mamá no era el mejor que había Oye, que en la recuperada Se da mucho eso De los autobuses Y de darlos Como que es competencia Sí, sí De la cogedera Ni hablemos No, no Sí, no, es otra cosa Competencia también Había mucha competencia Digo, yo nunca pasé por eso La verdad Pero sí Se da mucho eso De que A ver quién trae El autobús Sí Fue época Ahorita hay muchos No traen autobús No, no Ya es avión Ya ni equipo llevan Ya les ponen todo allá Pero en la época Ochentera Sí, era Ah, ya compraste autobús Pues ya dejé la camioneta Panadera que traía Ya me compré un autobús Oye, yo lo traigo mejor ¿A qué lo trae mejor? Y sí, era Era todo eso El atractivo De los grupos Que ibas llegando Ah, güey Impresionante Con el pinche logote Sí, güey Oye, compadre Ahorita que decía Que de lo de la Que donde se levantaba La bronca de ir al baño Y eso También Habías contado una Que el tecladista de Panamá Es medio especial No se llevaba tanto Y que Que andaba Le andaba al baño Y le fueron a Fue Sí, compadre Fue No, lo que pasa es que este güey Vámonos Había una hora de salida A tales horas nos vemos en el entrenamiento Estábamos en Houston Parece ser A las nueve de la mañana A las nueve de la mañana Todos en el autobús Porque nos vamos a las nueve Ya tienen que estar todos en el autobús Órale Y estábamos todos Menos Pepe El tecladista Que pedo con Pepe Y Javier Pero como era socio Del grupo Pues era patrón también No la das de pedo Fuera yo Pues sí Pero Aunque le pensaban Porque tiro pitazos Pero este Era Pepe Entonces había que esperarlo Pero dije Bueno Pues no se va a ir gratis Le voy a ir a hacer una pinche Granito No mames güey Pues yo aquí tu hijo de pendejo Esperarlo Y este No pues Me bajé del autobús ¿Dónde vas güey? No te vayas güey Ya viene aquí No me olvidaron güey No sé qué mamá Se me olvidaron Y me fui y me regresé al cuarto Las chanclas Y la mamada Y me metí al cuarto Y como en los rondines Que daba ahí El de la seguridad Y ahí era un bailadote grandote De color serio güey Pero Y era Americano güey Esto era muy Muy bravo Tenía la La fama Siempre nos hospedábamos En el mismo hotel Que el vato Pues era Caguetas Y total Yo me metí a la habitación De Pepe Y veo que está prendido Y está haciendo el baño Y lo Hey Let's go Hey Let's go Ya se ve Ya había vencido Ya era la hora What a moment What a moment Decía güey Porque no habla inglés Ok Hey Let's go A la puerta Le pegué Hombre Aquel vato No sé si se limpió O no se limpió Pero Chet Let's go A la puerta La quería tumbar yo güey No güey Que me salgo Hecho madre Que le corro Para el autobús Y allá viene Aquel güey Saliendo Vámonos Y se trepó Y nadie supo Que lo que yo había hecho Güey Entonces yo con madre Y lo que onda Vámonos 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 Y la chingada Y lo Se quedó Como ya ves Que cuando no puedes hacer Que te salen Sí Te acuerdas Que se te atora O como cuando está Un perro cagando Y que le haces así No le cortas así Le cortas Le cortas el perro Yo me imagino Que eso fue lo que le pasó ¿Te das cuenta Que lo viste cagando Y le hiciste así Sí güey No mames Entonces este güey Empezó a A no decir nada Güey Todos como decían Pues nadie decía nada Hasta que yo El vato este güey De aquí del hotel El vato me regañó Güey No porque me regresé Por una chancla Que se me iba a meter Otra vez Y la chingada Y me salí Y la chingada Y no decía nada Este güey Dije Y puto Y no decía nada Hasta que fui bien directo Dije A ti no te dijo nada Pepe Y como me conocía El vato güey Que yo era Podía ir con el aspecto Empezó a olerse El güey Digo porque A veces que no se limpió No Empezó a olerse Y empecé Eh güey No seas mamón Güey Tú Empezó a relacionar El tono de la voz Y la chingada No total Güey No Y Javier No mames Y me ganó La pinche risa Güey Hey regresaste El uniforme No güey El uniforme Sí güey No más que tú güey Cuando les llevé El uniforme Se me olvidaron Los tachones Los sí Los zapatos güey Los zapatos Y hicieron un pedo mundial Por los pinches zapatos güey Pepe sobre todo Porque pues le había hecho La mamada del hotel Entonces Javier No había pedo Pero Pepe Eh güey Quitan los zapatos Aquel güey Ya no va a estar en el grupo Güey Porque eran un par de zapatos De charol negro Y otros blancos Porque usábamos trajes blancos Con charol blanco Y todo el pedo Y charol negro Total Pues quítaselos güey Al torín güey Ah güey La chingada Pero Javier No me lo quería quitar Porque sabía que Pues me debí una lana todavía Entonces pues Dame el Págame lo que debes güey Y te doy los zapatos güey Y me fue abonando Y le aventé una suela Y la chingada Las cintas Y la chingada Así Así nos vivimos en partes güey Y llevaba cintas No no A veces si iban cintas Tocábamos Nosotros y los las cintas Los zapatos Los zapatos Perdón Perdón Pero si güey Eso fue una aventura No pero quedé con madre Dejé grandes amistades ahí Tengo grandes amigos Y casi en toda la onda grupera Con todos los grupos Yo era una persona que Nunca tuve pedos con nadie güey Con nadie Llegaba saludando Y en la comedia En la comedia Tengo todos Son mis cuates No sé si ellos digan lo mismo Pero yo Tengo muchos cuates Aquí hubo unas declaraciones No dime ¿Puedo tomar esta? Compare Muchas gracias Veo Te vas con gorra güey La chingada gorrita Pásame la gorra que tengo ahí güey Me quiero poner de agua Con estos Oye No me dijeron que era de gorra Este pedo güey Yo también me he preparado Con mi gorrita mamalena Me he vuelto super fan De todas las mamás Que publicas en tu Facebook Sí te veo güey Para mí es un honor Te voy a decir por qué Porque yo soy nuevo En redes sociales güey Me dijeron Cuando vas a un podcast Y que vas a un programa De los de YouTube Te vas a llenar de seguidores Y decir puro pedo güey Aquí no va a suceder No tienen ustedes tampoco Aquí no va a suceder Acá eso compadre Están batallando Con lo mismo güey No No Si ustedes me invitan Para ver qué les dejo De seguidores No 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 Les voy a dejar más Que pura madre Porque no tengo nada Hasta nos vas a quitar Unos tres o cuatro No se enganche Pero nada Ya perdí esa esperanza güey De que llegas Ahorita Antes Una vez fui a un programa güey El programa que me dan Un chingo de seguidores güey No porque después de los otros Se van a sentir No ahí lo digo güey No güey Se van a sentir los otros Pero fui a ese programa Ese güey Pum pinche Mis redes Ojalá eso pasara ahorita Con el potro güey No 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 El mic No pues ya me di meto Este güey Fui quién entonces Con mi compadre Tito El ranchero güey Ah poco Fui al rancho güey Y vale Qué bueno que me traje seguidores Porque no me traje nada más güey No y cuando era ya en Caderita Ambas a la madre Fui dos veces Yo fui el que cerré El último programa en Caderita Lo hizo conmigo Le dije Te ensañaste conmigo güey Si ya había venido güey Me fui a pie A medio camino Peregriné Me puse toda la peregrinación El uniforme completo Me lo llevé güey Y ahí voy caminando Por toda la autopista güey No lo he visto güey Este porque no me siguen güey Métanle las redes Eh Torín peregrinando Aquí están apareciendo Las redes de Torín Para que vayan a ver Todas las mamadas Que sube mi compadre No no Ya en la edición Entonces quiero quiero No es que yo no sé Ese pedo güey Compadre pero entonces Te tardaste un chingo En llegar porque llevabas El pasito matachín O sea dabas tres Tres para adelante Y cuatro para atrás Cuando llegas güey Pinche man Y ahí voy para adelante Y para atrás y para atrás Y aquel vato ya acabando El programa Y yo para atrás Veanlo de veras Está ahí un chingón Métanse Perdió por eso Métanse Aunque después se vayan otra vez Y salgan Pero perdió para un día Tener varios ya Es que si quiero tener Más seguidores la verdad Pero pero Tampoco es la clase Y no tengo No No pero te has tenido Un buen éxito Por ejemplo ahora que tuviste Que andabas vestidito De rosa De rosa Tipo la Barbie Y es que tengo un traje rosa Antes de que salía Todo lo de Barbie Yo traía un traje rosa Porque me gusta mucho Esos colores Los colores Aparte Los colores pastel Compadre Me encanta Como tu papá güey Tu papá yo creo no sé Si ahorita todavía se vistiera así Pero O se vista así Pero este Ahorita lo regaña el señor Si güey Si porque se hizo hermano No 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 El de al lado Se lo anda llevando El de papá Esta ropa Ya vas a Jimmy Pero cuando te saludo a ti Cuando yo te doy un abrazo Te cuente que estoy saludando a tu papá Porque así nos saludamos Muy efusivos Por este aprecio Por este respeto Gracias compadre Y yo Nos saludamos con mucho Con mucho aprecio Mi compadre Nunca tuve un problema con él Y este Me da mucho gusto verlo Este Pero si Tengo grandes amigos En la grupero En no se diga En la comedia En el radio Tengo ahí a mis añitos Y también puros amigos Que he dejado Puros compas Oye con Zagar La llevas bien desde morro Ay güey Pero que tiene que ver Torín y Zagar En la juventud juntos Como por qué Por qué Esa es mi gran duda Yo le llevo Cuatro cinco años Por decir vamos así Que tiene que ver Pues cuando entré a condado El grupo que te decía ahorita El Torín lo tocaba con condado Yo tocaba con condado Con sus hermanos Y después Como entró un Chavo Más chavo que Facundo Que los que estaban Que era yo No tan chavo Como Zagar A lo mejor Pero sí más o menos Que nos identificamos Y empezó Zagar Y nos juntábamos mucho Y luego se metió al grupo Y agarró el güiro Él tocaba el güiro Yo tocaba las tumbas Zagar tocaba el güiro O el cencerro Entonces Yo traía Yola Porque yo era pegacero De antes Yo ya traía la bailada Y el brinquito Y la chingada Y Zagar también Porque nos juntábamos Empezamos a juntar Íbamos a los bailes Y copiábamos los pasos De la onda pegacera Y empezamos a meterle coreografía Al grupo condado Zagar Y un servidor Hacíamos la coreografía Y nos jalábamos Con madre Entonces De ahí Terminamos de tocar Y lejos de yo Irme a mi casa Que vivía cerquita A 5 minutos 10 minutos Acá por la Monumental Monterrey En mi barrio Acá por la Plaza de Toros Y la cuarta Me quedaba 5, 10 minutos Bueno Quedaba como a 20 Porque yo andaba a pie Entonces Pero Nos íbamos de ahí Terminábamos Y nos íbamos A donde sea El peor era salirnos En la madrugada A algún lado Antes te podías salir En la madrugada No había tanto peor A los bailes del Aragón A el Aragón A comer tacos Había salido el baile Pero estaban tocando Bronco Y a huevo y cagadero Traíamos dinero Pregúntame No traíamos Ni Zagar Ni yo traíamos dinero ¿Y luego? No traíamos dinero Nos íbamos al minche baile Llegábamos ¿Y qué hay que hacer? Bueno, güey Pues como traíamos el uniforme Del grupo que veníamos de tocar Nos metíamos por la puerta De los grupos Pero con seguridad, güey Seguridad Entre todo seguridad Chingue su madre Y toda la gente Que nos salga Venirnos del grupo afuera Esperándole a la gente afuera Y nos dice Con permiso, con permiso Y la gente nos dijo Van a pasar, güey No van a pasar Páselo, con permiso, con permiso Van a pasar Y el de la puerta Era uno de seguridad Y le dijeron Con permiso, con permiso Vamos a entrar Pásale, pásale, compadre Para que oiera el vato Y pasábamos Y el vato Pues no te preguntaba ¿Qué grupo son? Te estás viendo, güey Pinche percha, güey Estás viendo, güey La percha Y traíamos hasta el güiro La mano, güey Y el pelito de cumbia Y el pelo de cumbia Y las tumbas yo cargándole Digo, si no hay sillas Que no había Pues nosotros sí traíamos Nos sentábamos Y bailábamos Toda la noche, güey Y gratis Con las 10 Gratis, sí Íbamos a la pinta Y todos tomábamos Tenías que impactar, güey A la chava Mira, estos bailes Eran tomadera, güey Pero nosotros Estaban muy chavos, güey Entonces Y no había lana, güey Entonces teníamos que impactar De alguna manera ¿Qué manera, güey? Puedes agarrar un pinche bote De tecate, güey Comprábamos uno Un huecito No, papá Te lo tomabas con madre Y no te quedabas No te quedabas Ibas al baño Y lo llenábamos de agua, güey Lo chispeábamos así por fuera Ah, pues su pinche madre Y los demás eran de agua El primero Nomás le invertimos Nomás el primero Le invertimos, güey Y lo nuevo, comadre Andábamos ahora con puros Agua, güey, lo que le echábamos Y la gente Ah, estos vatos Pues están chupando con madre Traíamos otros dos guiagos Así, colgados aquí Como que estos vatos Compraron todo el six Compraron todo el six Déjate, vamos Güey, vamos Y hacíamos cada mamada Ahí adentro, güey No nos respetábamos Ni él ni yo, güey Porque él me aplicaba una Y yo le aplicaba otra Y dijo, güey Como nos madreábamos A que estaba bailando, güey Mira cómo está bailando ese, güey Y luego nos le sacábamos Por ahí, güey Y esos datos Que terminaban la canción Y se quedaban así, güey Como que agarrando fuerza Para la chica Todo sudado Con su paliacate aquí Y la chica Y lo vas a curar Y nos arremamos No, compadre Dura la bailadía Dura Sí, güey, comadre Bailar, comadre Le estoy diciendo a mi compadre Bailar, pero tú ¿Ensayas? Sí, sí O sea, nosotros nos dedicamos Y ya empezó la otra canción Y platicando nosotros con él, güey Y la esposa así esperando, güey Y nos está diciéndole puras mamadas, güey No, con madre Agrandándolo Sí, güey, no El vato se subía Con madre Y las botas Parecía el de Aladino La punta así levantada Y curándola con madre, güey Y nos pasábamos la noche así, güey De agasajo, güey Y luego De repente Venías a agarrar ¿Dónde estabas, güey? Ah, fui al baño La ruca que te viste Que paré con la ruca Que estaba Pues no, no te vi Con ella, paré en la que está Oh, no mames, güey Qué pedo Dame, güey, la ruca ¿Qué? ¿Quién eres? No, pues es mi compadre Torín Es que parece que lo conozco Le dije, no mames Digo, sí, que te conoces Y la chava Y la hija volteando Y yo volteaba Ah, no mames, güey No mames, güey Y este Y me dijo ¿Qué? ¿Y este no baila o qué? Le dije, no, pues no sé El sagrado me decía No, pues no sé Yo le dije, no sé, güey Pero le dije Vamos a pasar por ahí Pues vamos, tienes madre Y nos sigamos juntos por todo Y yo también así Y la Hola La chava Ah, cabrón Le dije, qué pedo No, hombre, acércatele Y voy a sacarla a bailar, güey Hola, ¿bailamos? No, gracias Y volteaba Y este punto ya estaba risa y risa Y ya le dije Y luego yo le regresaba otra, güey Y así, güey No mames Oye, ¿y desde joven Sagar siempre amaneradito? Ah, cabrón Me estás sacando de onda Con eso amaneradito Sí, Sagar De repente No se lo has notado No se lo has notado Amaneradotes No, no, es un tipazo Ese güey No, no Sí, sí Fíjate que había mucha gente Desde que estábamos chavos Pensaban que eran parejas Pensaban que éramos parejas Él y yo Oye, güey Este güey No, no, güey Yo siempre le decía No, güey No mames, güey Pero se ve No, güey Lo que pasa es que el vato Pues no sé Tiene modales finos, güey Y este Así como estás sentado tú ahorita Así Pero Dime Me preguntaba mucha gente Pero no, no Mi compadre Machín, güey Oye, si iba a cortar el pelo Ahí en la colonia Y luego En el barrio El peluquero Pues era Ay Era especial Sí, no Y luego una vez lo llevé Le dije Ah, traigo un cuate Este para que le corte el cabello No No, hombre Nos estábamos curando El salario y yo Pues de ahí De la estética De todo lo que había Sacábamos cada mamada Hacíamos un chiste De las tijeras Era un desmadre Pero El de la estética Pues era Ah, que la chingada Y el cabello Oye, ¿cómo te llamas? Y la José Luis José Luis José Luis Dice Ah, no Y Eres conocido, familiar Y él sacaba plática La chingada Y yo Por acá Se lo quiere chica Y luego ya después Me decía Me decía Cuando ya no Cuando no No iba José Luis Sagarte Iba yo a cortar mi pelo Oye, cuéntame de tu amigo El remix Pero que Si No, no Quince de cuantas veces Me decían las cosas Y que le decían Oye, no Y lo decía Pero bien rico Que besa Bien chulo De que no me odias mamones Y siempre Mi esposo Decía El remix No, no mames El remix Pero si Y sagarse Agasaja Con eso Le platicas Y además Se las decía A él Oye, mi amor Y no has venido Hace mucho Y le decía Era un agasaje Oye, vamos Nomás a madrearnos Al pinche Pero Pero Esa fue una historia También La estética Nos aventamos otras Hombre, hay un chingo Oye En los bailes Hacían los vergadasos Antes Sí, güey Fíjate que Una vez nos tocó La más cabrona De un señor Ya grande Andaba con su señora Y tres vatos Más jóvenes Que él Pero ya en las afueras En la puerta Del Aragón Saliendo Ahí se hacía El desmadre Y nosotros Nos íbamos Y teníamos Traíamos yo Un bochito Traía un bochito Yo de madreadón Y lo paraba lejos Pues para que no me vieran Que estaba madreado Nos teníamos que ir a pie Sí, sí, sí Entonces No mames, güey La señora ahí llorando Porque el señor Estaba peleando Peleando, madre Están partiendo De su madre, güey Y los vatos Se veían Jóvenes y machines Y nosotros Todos Me armé ¿Sabes qué, compadre? Vámonos chingues a su madre Y nos fuimos No, mía Entre los cinco Le partimos a su madre Al señor Bien gancho Es que estaba bien Más chino Estaba bien Más chino Y los zapatizos No, sí había bronca Sí, sí había bronca Te catasos Y todo el pedo Pero no pasaba de ahí, güey Gracias a Dios Pero es que eso Es lo que yo veía Antes, güey Yo veo los videos De Órale, primo Y así, güey Y háblale tantito Tú y me cansé de madre, güey Sí, no mames No me he callado yo la boca Y este, güey Y este pregunta Y este Sí Dígate, güey Vas a ver La repetición La vas a ver, güey La grabación Checa Que la gente Haga los screen A los A poco Ay, Dios Como ahora hacen los vaqueros Ay, Dios Fíjate que yo veo los videos De esos de ahora Le pedimos programas De antes Para la raza que no es de aquí Era un programa Donde iban muchos grupos Este Pues ahora sí que Gruperos Este De la época de oro De la música De la época de la música El Zagardes del Bar de antes El Zagardes del Bar de antes En televisión Y veo que la comunión Era otra, compadre La gente iba a bailar La gente iba a cantar Con cartelones Y todo el pedo Y los chingazos Se hacían Pero No pasaba de ahí, güey Sí, no, no Era una pincha arrastrada Era una cosa tranquila Seguías bailando Sí, una revolcada Y vámonos a la chingada Cada quien con la suya Pero sí, era Era una época Muy grande De todos los grupos Y no había Y no había, güey Como por decir Puedes decir ahorita A lo mejor ¿Cuántos grupos exitosos? Cuéntanos Bueno, había Cuatro veces Cinco veces más Todos pegaban, güey Todos pegaban Todos tenían éxito Qué bronco Cinco miles varones Pinches bailes Los hacían desde las Siete de la noche Y terminaban a las cinco De la mañana Seis de la mañana, güey Los bailes No iban los grupos Llenos totales Estamos hablando De ochenta, noventa mil gentes Estamos hablando De, en el Aragón Eran menos Eran diez, doce mil gentes Como que eras un chingo Sí Pero era Cada quince días Ey, pinche calorona, güey Ah, bueno En el Aragón Estaba el aire libre Ah, ok Estaba el aire libre También en la expo ¿Dónde te refieres De calorón? ¿Cuál calorón? ¿Cuál calorón? No sé En el Corral En el Far West O esas ondas Bueno, eso vino después Sí, en los lugares esos General, Chau Center No, pero son lugares Que están aclimatados Bueno, es que la gente Pero los pinches Este, empresarios Son cabrones Ya han medio baile Eh, apáganme el aire Para que se Para que chupen Para que se mame la raza Sí Es el pinche calorcito Y véngase Y a veces no lo hacen A propósito Se chinga los aparatos Se chinga el aire lavado Bueno, aquí Aquí porque hay calor Si hay clima Son las luces Pues no No se está dando abasto Compre Es que estamos A casi 40 grados Ahora, güey Y aire lavado No, y aire lavado Ya inviértanle, güey También ustedes Sí, sí Ya vamos a tratar De ver un climito De perdido Aparte se te chupa Todo el aire No, no creo, güey Bueno, pues ahora Vete detrás del aparato Y dale así Y suelta todo lo que traigas Oye, hace rato Dijiste que Juan Manuel Paparazzi Muy serio Y que le hacían bromas Pero no contaste Una como tal Ah, güey Mi compadre Una muy buena Cuando estábamos en condado Estábamos tocando Para una empresa Entonces En la fiesta Tocábamos música grupera Pero En la hora de la cena El que amenizaba Era Juan Manuel Paparazzi Su guitarra, güey Su bohemia, güey Experto y chingón Para eso, mi compadre Y empezó a cantar, güey Cantaba con madre Canta con madre, güey Con madre La gente la tenía Disfrutando de sus alimentos Y la chingada Pero como el lugar No era tampoco O sea, era No era raza Finurri, güey Era una empresa, güey Eran trabajadores, güey La chinga, empleados Y nosotros estábamos Atrás del escenario Esperándonos Salíamos todos Nomás estaba él En centro del escenario Con su guitarra La chingada Y Zagar y yo Nos sentábamos a un lado Pues tocábamos nosotros Las percusiones Pero no estábamos haciendo nada Entonces, no mames, güey Nosotros queríamos Madre, ese pedo Nos aguitaba Engachu, güey La rolita No, sí No, la rolita La rolita No mames No era nosotros, güey Como que nosotros Queríamos el pinche sonzonete Para ver las nalguitas Que se paran a bailar Para ver qué pedo Mira, güey Había visto aquella Que está bailando allá Ese pedo Vesido marido Calzón gris Sí, güey Puta madre Oye, total de que Pues no, güey Entonces Este güey levantaba la voz Con marrara Chinga, canti, canti Y empezamos nosotros José Luis y yo Con una Con una francita Que decían Déjalos comer Déjalos comer Y estábamos Pero que no Y era él, güey Sí, claro Obviamente Para la raza Los demás de grupo Se reían, güey No, no, cállate, güey Te voy a ir, güey Déjalos comer Déjalos comer Otra vez Una, dos, tres Sagar Bueno, en ese entonces No le decíamos Sagar José Luis Ay, mero, güey Una, dos, tres Déjalos comer Y lo que va Todo bien prendido Una que se ven Tóco, güey Pero como Nosotros no sabíamos Cómo iba la rola Que, pum, cortó Y donde cortó, güey Gritamos, güey Déjalos comer Y lo volvió Bien cagado, güey Ah, su puta Y pegó Pegó con la racita Esa mamada La raza se rió Y se rieron Los que estaban Y el público No mames, güey A ver Oye Y se cagó Cabrón con madre No, nos llamaron La atención, güey La chingada Es lo que chambear Y la chingada Sí, güey O sea, nos iban a rebajar Cien pesos del sueldo, güey Pues todo Dije, no, pues todo Entonces no paso a cobrar No, güey No, no sé Ya nos andaba, güey Y este paparazzi Juan Manuel Me podía regañar a mí Como si fuera pelón O sea, a Zagar A Zagar y a mí Nos podían regañar Porque éramos como carnales O sea, nos podían regañar Como él quería O Facundo Que era el líder del grupo ¿Sabes qué, güey? La chingada Nos llamaba la atención Porque nosotros Traíamos otro ritmo, güey Pues la diferencia de edad Yo creo, yo creo Pura pinches chingada Que hacíamos Y nosotros no nos quedábamos quietos, güey Llegábamos y los músicos Se iban a sus casas a dormir Nosotros nos íbamos a ver A dónde chingados, güey O sea, a ver a qué ¿Algún lugar que se te quede presente? Que digas No puedo creer que fuimos a ese lugar Nadie me cree, cabrón Que me fui a meter ahí A un lugar Cantina O pelea O fiesta Que le diga de ustedes Sí Fiesta Fiesta Que te dabas cuenta Que, oye, güey ¿Sabes qué? Se casó Tal pulana Pero no la conocemos Ni la familia Ni nos invitaron Ni nada de la chingada Pero va a tocar Va a tocar Va a tocar grupo O allá andan aquellas chavas, güey Ah, güey Pues vamos, güey Y nos metíamos a la fiesta Y la chinga Y ahí estábamos, güey Y nos metíamos Una vez llevamos hasta regalo Porque la fiesta tenía grande Antes era regalo No era de sobre, güey Una caja de zapatos La forramos, güey Neta, neta Si nada Está inventando un monólogo No, güey Pregúntale Hasta allá Pinche caja de zapatos, güey Chinga Vamos a armarla Chinga Vamos a regalo, güey A la bodas Y si había algo adentro No había nada No había nada, güey Tengo que echar los zapatos Nomás Si antes Si antes eran de una toalla De L y E Era lo que regalaban Era lo máximo Era la pura pinche caja Sola, güey Para entrar Si Pues cuánto ni invertías No, pues Nada Nomás Dos pesos te costaba La cinta es coche Y el papel Entonces ya teníamos La entrada al baile Que no nos conoce Trae regalo Este güey es desinvitado Sí, claro Qué invitación Y qué la chingada Y llegabas como que era Pidiendo el platillo Ah, claro Sí, sí, claro O sea, no Y con Marco Ahorita como que Era algo para ustedes Para los meseros No traemos nada, güey Y le decían Ahorita va a ver algo Para que te pusieran No, te servían Y las guardabas acá abajo El honor Y bailabas Te divertías Y la caja de zapatos La dejabas Ya, pero no iba así Por ella Para el siguiente baile Llegabas a tu casa Y tu hermano La caja que tenía aquí Güey Mis zapatos Compare, tú tienes Un personaje Muy icónico Ya aquí En la radio Regiomontana Que es el Pancholo Que es el Pancholo Colombia El Pancholo El Pancholo, camarada Sí, víjate ¿Cómo surge el Pancholo? El Pancholo surge En La Caliente 94.1 De un programa Que predominaba La música vallenata Ok De hecho le llamaban Pancholo Colombia Y luego ya apareció Lo de Colombia Nomás lo de Pancholo Porque toca música colombiana Y este Entré yo Ese programa Se llama La Hora de los Enamorados Lo tenía Primero Don Rogelio García Que para descanse Y luego Don Pete Martínez Perico Que también le mando un saludo Y luego lo tuvo Luis Cobarrubias El Cepi El Cepi Boy Tuvo ese programa A las 10 de la mañana Entonces se va el Cepi Se cambia de estación ¿Se llamaba? La Hora de los Enamorados Y era puro vallenato Pura vallenata Ok Había de Con Cepi era más vallenato Con Don Pete era de todo De música clásica Digo, de música De romántica De música de todo Sí Entonces Pero con el Cepi Se inclinó más por lo vallenato Y le jaló con madre Entonces se fue Se cambió de empresa Y me dicen a mí Oye güey Ven porque Cuando él no iba Yo me quedaba Yo terminaba mi programa A las 10 de la mañana Con Kazan Y me decían El Cepi no va a venir O Don Pete no va a venir Hay que cubrirlo Te quedas a hacer el programa Ok Porque el programa era Interactuar con la gente Con las chavas ¿Qué onda? Y la gente Pues tú mero Empecé a hacerlo Y me funcionó también Pero el Cepi Se quedó Cuando Don Pete se fue Se quedó El Cepi Le fue con madre Se va para allá Igual Le fue con madre Y acá me quedé yo Entonces me dije Es que hay que hacer algo Para lograr los enamorados ¿Qué propones? La raza ya sabes Cuál es la que tiene El programa ahorita Qué tipo de gente es Entonces había que sacar Un personaje Que hablar el mismo léxico Le decía yo Que los chicos De la esquina Que los chicos banda Y todo ese rollo Entonces Y empecé a hablar De otra Como ellos Y luego Me disfracé Y puse Me puse la peluca Lentes Y este Hice el personaje Del Pancholo Y sobres camarada Que andamos A chicle calapeño Morra Que pina El verde El albanero Morrita Ya sabes Que conmigo Me pera Ni dolor en el pecho ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Del me merezco No me niegues Del ojito de payaso Del que fabrica churros ¿Cómo andas? Entonces Todo eso Lo traemos ahí Y nos ha ido bien Pues ya Bendito Dios Ya tenemos con eso 16 Años 15 16 Pero en ese programa Hoy ya lo combinas Con el tuyo Con ese programa Y con el mío Yo por decir Hago una hora Nada más de Pancholo Y el resto Lo hago como Torín Porque no dejo La música La música que yo Toco en el radio Es música grupera La música donde estaba Tu papá De la época de los 80 Toda la onda pegacera Que es un árbol Bien cabrón Tienes ramas De amadre Para agarrar Y agarras Esta rama está buena Y agarras otra Y todos Son un grupo Que son buenísimos Este árbol Pegaso Creció Y aventó Frutos de amadre A todos Todos vivieron Todos comieron De ahí De ese árbol Y este Y entre Y entre otros Muchos exitosos Barón de Apodaca Humildes Todos esos Los toco Y el programa Se trata de eso Y se trata de De contar Las anécdotas Ok Que las vivencias Porque le digo Nadie me lo contó Yo en mi programa Cada que platico algo Le digo Nadie me lo contó Yo estoy platicando Lo que viví Y todas esas chingadas Con los grupos Porque no nada más Viví con los que estuve O sea Viví más experiencias También con otros grupos Que no Pues que no tocaba con ellos Pero conviví con ellos Porque obviamente Nos encontramos en todas partes De los grupos chingones Que te encontraste por ahí De los grupos chingones Te acuerdas Que nunca se te va a olvidar Con los que hayas alternado Con bronco Con bronco Chingoncísimo Porque El bronco 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 Ramiro Choche Sí wey A mí me tocó Andar con ellos En muchos bailes De la gira de la Dios Ya andaba yo con Panamá Con bronco Una sencillez Bien cabrona Una sencillez Bien cabrona De esa época Pues de acá Pues dices tú Ahorita hablas De sencillez Y cariño Agrupaciones chingonas Pesado wey Mi compadre Beto Zapata Pepito Todos lindísimas personas Entonces he dejado Amistades en la onda Grupera Con Lupe Tengo una amistad Muy chingona Le mando un abrazo A mi Lupe Esparza Y este Son gente wey Que jamás Te miraron hacia abajo O sea jamás Wey bien Con los pies bien puestos En la tierra Una chulada Sí una chulada Y la verdad Sí sí Me emociona mucho Que me pregunten de eso Porque Porque hay muchas cosas Que platicarnos Llevaríamos no sé Cuántas horas wey Compadre chile Aquí tenemos Tiempo de madre Fíjate que sí Voy tan bien cansado Oye queremos agradecer Que me sigan wey Sí wey Aquí están apareciendo Tus redes sociales Pero mención Dile al niño rata Niño rata No te portes mamón Y pon mis redes sociales Pon mis redes sociales Niño rata No te portes mamón wey Pon mis redes wey No Chile Para que la gente Me siga wey también wey Apóyame con eso Apóyame chingado Déjame tomarle wey Este me dice que Le voy a seguir Dile a esto A mí estoy como pendejo Oye espérame Pruebame el cacahuate Antes de que le tome Aquí está apareciendo En pantalla Los datos Donde usted puede También contratar Para sus eventos El espectáculo De mi compadre Torín Show Súper recomendable Un show que te Que te hace reír A todas Las Las clases sociales Tanto los ricos Los del medio Los pobres Señoras Chicos Grandes Señores Todo el pedo Compares Tratamos Compares Tratamos Pero mira quien lo está diciendo Wey Este wey Que es un show Chingón Sensacional Mi querido Kevin Pero sabes una cosa Wey La comedia No tiene O sea yo Lo digo no porque Es de aquí Yo se lo digo a la gente Oye Kevin No wey Es de madre Y este Y así somos Los comediantes Todo lo que está diciendo Es sincero No porque me invitó Y porque estoy aquí Así somos En la comedia Tú lo sabes Que estás bien metido Somos muy Muy parejos Muy amigos Muy cuates Muy espontáneos Yo creo que eso es lo que Ha caracterizado Compares Yo creo que Gracias a eso El éxito de la comedia Al menos acá en el norte Es por eso Somos un chingo wey Somos bastantes No y hay mucha unión Como quiera Aunque sea chingo de razas Sí Se tratan de apoyar Entre todos Sí definitivamente Digo Hay unos que están En un nivel muy chingón Otros a la mitad Otros más abajo La chingada Pero todos somos iguales Donde nos encontramos Wey Donde nos encontramos Todos Todos Nos portamos Cuates Somos camaradas Y por eso te da Por eso te da gusto El éxito Por decir ahorita Brincos Dieras Zagar Oye el éxito Que traen A mí me da gusto Me da mucho gusto Para empezar Porque si hablamos De Zagar Digo Brincos A toda madre Pero con Zagar Tengo una amistad Muy chingona Mi querido Brincos Que también es un tipazo Y te da gusto Y Brincos también Porque de donde vienen Y te ves tú En ese espejo Y yo también Como empezó él Empezamos todos O muchos O muchos No todos Pero este Y te da un chingo De gusto Te da un chingo gusto A mí me da bastante Gusto ver eso Y lo más que de repente No sé Cuando se te abre una puerta Mira a ti Ya se te abrió Exactamente Ya ya te salpicaron La cara No wey Pero si Entonces Que van a estar Ahora presentar Próximamente Vas a estar Tú allí también En la arena Monterrey 9 de septiembre No digas No digas el comercial Nomás así Nomás así Nomás así No digas el comercial No digas el comercial Así que se lo hago Con la voz del locutor No pues fíjate que Yo me siento muy agradecido Porque El tener al Torín La verdad es que Es de los comediantes Más ocurrentes De los estilos Que más me gusta a mí Es la comedia espontánea Y este señorón Es muy espontáneo Cuando Valero Siempre tiene un proyecto En el cual Este Decimos ¿Quién pudiera ser? Esta es la pieza fundamental Ahorita que no vino El que invitamos Este cabrón Es el que hay que traer No hombre Pues si tú eres De los que más Le hemos rogado Para que vengan Pero bueno No habíamos coincidido Me siento mal Me siento mal Ay mero Pero ya Ya se armó Ya se hizo la machaca No wey Pero dices tú Pues wey Chingada madre Yo quisiera ¿Cómo le digo que no? Sí A veces vengo Hoy tengo necesidad De irme Y no puedo Se van a enojar Y yo lo que vengo Es a sumar Amigos Amigos Súmamelo todo Todo Porque yo quiero Tener un millón De amigos Es una canción Esa Yo pensaba Que en el Facebook Aquí se va a tener ¿Qué tengo? Como 40 No 40 mil No hombre Tienes un chingo No te lo juro que no Métanse a mis redes Por favor Pero métanse No se vayan a meter A sus redes sociales Y empiezan a mandarle Pitos Y eso Por favor No le manden fotos En inbox De miembros Tú también Es muy grosero No no neta Es que de repente Ahorita ya te están Mandando un pito A tu página No Que manden chiches No manden De veras Manden cosas Bueno no le hagan Casi a estos weyes Bueno Ya casi se cae el programa No llegar Los conductores Oye agradecido Con la raza De Blue Deli Cuando tú vayas A tener una fiestecita Bravo Tana Es tu mejor opción Eh wey Agradecido con Blue Demon No no Blue Deli wey No pero también Con Blue Demon Que trajo Muchos campeonatos A México Y representó La lucha ¿Por qué no invitan Luchadores de repente A ustedes? Ya vino Pero le puse Una putiza Invitamos a uno Y me metí una chinga Le chingo el pie Mira ve la caída Niño ratapole la caída Hasta la verga para allá Porque si hay que correr Tranquilo Tranquilo Nada más dile a la gente Wey Espérate wey Espérate 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 wey Dale calmado Dale calmado La lucha libre Es real ¿Viste el putazo? Está bañado wey Está con madre Pero pero Como te hizo eso wey Porque Y luego si te lastimaste Si Eso fue real wey Y luego todavía me dobló todo wey Me puso al final el chile en la boca Eso que vimos ahorita Es cuando andabas con una pinche pérula Si No mames De repente que era puro pedo wey Yo es que de repente inventas mamadas Para no ir a los programas Oye lo hizo nudo Me hizo todo así wey El pelo La pinche hurracarrana me la hizo wey Me dobló todo y el chile me lo puso en la boca wey Pues se lo hubieran mordido puyetas Por ella que estaba ahí wey Es que era el mío Compadre Con torrionista wey Agradecido con Blue Deli Y con la raza de grupo Vence Que nos hacen llegar esta botanita Ellos manejan el cacahuate salado El japonés El enchilado El cantinero El garampiñado Y toda la variedad también De De las palanquetas Compadre Que te parecieron estos cacahuatitos Con madre wey Con madre ¿Dónde los compro? Son como horneaditos eh Porque ya ves que los otros Le echan acá un chingo aceite Y te quedan las manos todas llenas de aceite ¿De dónde eras tu compadre? ¿Qué municipio? ¿Monterrey? Bueno Vete hasta el Mercado de Abastos Guadalupe Este está aguado Como que Vete hermano wey de ahí Bueno Vete a la verga de Monterrey Y vete a Guadalupe wey No En un queso y cosas Ah si compadre Ahí están En un queso y cosas Voy seguido En Castillo del Dulce Lo puedes encontrar En el Mercado O mejor vete hasta Chihuahua Ahí en Dulza ¿En Dulza? Allá en Dulza Chihuahua Y en la Dulcerera Central Allá en Juárez también Y en Candimanía en Chihuahua Dax en Tijuana Pues eso te lo sabes de memoria wey Y en los aeropuertos de Monterrey Y Ciudad de México En el Gran Pastor Ok Ahí también es bueno En todos los quesos y cosas En los de acá Y en el de allá también Ok Ahí puedes encontrar Dulces Vence compadre Oye mucha gente No se ha dado cuenta Y quisiera mencionarlo No crean que es una bolsita chiquita O sea vienen un chingo Ayer tuvimos una reunioncita compadre Oye éramos que seis personas Y todos estábamos en chinga Y toda la bolsa le quedó un chingo wey Así que 700 gramos de puro cacahuate De los mejores wey La mejor calidad de cacahuates aquí está compadre No te voy a estar echando mentiras Acávate todo el tarro compadre Mira para que la gente vea que está bien sabroso Chingate todo el tarro compadre por favor Todo el tarro Hablando de tarro wey Le dejé abierto el tarro El carro Gracias a Dulces Vence Porque ahora si se lució Y nos trajo La barra energética La barra mixta Que trae de todo compadre Trae todo el pinche pedo Y la box Y la box Es la que te lleva a la alucinación compadre Te lo vamos a regalar compadre Me lo llevo compadre Me lo llevo todo No hayamos Mira tú Oye compadre Tú que andas en chinga Que grabación Y que esto Y que enlaces Y la chingada A veces está complicado Echar un taco Pero esto te saca de la bronca La barra energética Es barra verdad Es barra Y sirve para cuando llegues tarde Un programa Exactamente La barra Oye compadre Pero que chulada la verdad Que me hayan dado la oportunidad Ya están despidiendo Ya casi Ya casi Ok Si no no Y me venía en la mente Que le estaba platicando Que nos metíamos a las bodas De los 15 años De la chinga Como ha cambiado todo eso De los 15 años Y las bodas Ya es muy diferente Tú viviste esa época Sí güey Yo viví la época Cuando todos íbamos a las fiestas No andaban con las mamadas De ahora De que no niños No andaban con esas mamadas Ahorita yo quisiera Que los niños Deberían de regresar A las bodas De los 15 años Las criaturas Porque ahorita Fíjate Los dejas solos Corriendo riesgo Y nada más pueden ir El papá y la mamá Porque es no niño La fiesta No chingen güey O que tu suegra Te lo cuide Y el pedo Es un pedo Les tienes que dejar dinero Y que los yogurcitos Y las galletas Todo ese pedo Y eso Yo digo que los niños Deben de regresar Porque ahorita le preguntas A un niño de 12 años ¿Qué es una boda? Te vas a decir No pues no sé güey Yo nunca he ido a una boda Antes güey A los 8 años Ya andabas bailando En las pinche bodas Que regresen los niños A resbalarse por el pasamajo De las escaleras De donde baja la novia A meterle A meterle el pie En la viola de la madre A los tíos Para que se partan su madre A eso Porque es lucimiento Y colorido Andar siguiendo las putas luces Hacendó el salón A descalabrarse Con el fin lo de la mesa Ándale Y los pinches Ah cápale con el mantel Y se pinche Eran pinches Antes Qué esperanzas güey Que te pusieran No niños Era una ofensa güey A irse a dormir En dos sillitos güey Con el pinche Ahí no tenías al huerco Sí Dormía en dos sillitos Y dormía De un lado de la bocina Para que se le quiten Y con su pinche Pero antes No andaban con Qué esperanzas Que te permitieran Tus papás Que te hicieran de menos Era una mentada de madre No güey Una vez llevaba una invitación A mi casa güey Llevaba una invitación A mi casa Donde la recibió mamá Se dio cuenta Que decían No niños güey No mames No oigo en la esquina Al güey que la llevó Cuando mamá Y mamá dijo Mamá chingada con madre Llévesela chingar su madre No vamos a ir O por qué Digo no A mis hijos Nadie me los hace de menos O vamos todos O no va nadie Porque así era antes Antes Ay niños Arreglense por favor Hoy se casa Tu primo Andrés Tenemos que ir a la boda Mamá es que no tengo zapatos En tachones Que te va a grabar Y todos íbamos Claro güey Qué bueno Hoy te salen con la mamá De que No niños Otra pendejada No regalo Porque es de sobre No baile del billete Güey Te acuerdas del baile del billete Una alivianada bruta ¿Cómo no güey? Andabas enculeado Porque no habías terminado De pagar la boda Y ahí De ahí sacabas Y ahí sacabas a Chile Es más Te casabas Nomás por el pinche baile del billete 45 minutos del manicero Eso era lo que disfrutabas más De la boda Claro Y si la cosa estaba con madre Que estaba entrando billete Le pedías popurrí al del grupo Dale Chingue su madre Dale Otra vez Popurrí Vámonos Chingue su madre Así güey Y hacías cuentas Así 500 700 Que no te falte nada Se te arrimaba un tío A ponerte Que no te robara el otro billete Con el dedito chiquito Se llevaban el de 500 Agarraba feria Se cobraban de ahí Y tú con las manos No mames No me lo quites Yo debía el banquete Cuando me casé Te lo juro Eso es neta Debía el banquete ¿Cómo lo iba a hacer? No sé Y mi esposa Ahora mi esposa Me decía ¿Cómo vas a hacerle con el pago? Con el baile del billete No hombre Nos ha ido con madre Toda mi familia Nos hemos casado con eso Compramos carros Hasta carros vamos a tener Hasta lunes Dije no mames Nos vamos a alivianar con madre Tú No te preocupes No hombre güey A la hora del baile del billete Nadie bailaba Puro culín Nadie güey Una tía mía Que se paró con morraga Le dije no hombre No mames Sientes Era para que te vayas A traer monedas Le dije no Tiene un cola loca Tiene un cola loca No déjase mamá Tía Le dije no mames Espérese para la torna boda Ahí hablamos No Me estabas bailando con madre No venía nadie güey Dije mi vieja Que pedo Dije no Nadie Dije atrás de mi Tampoco se para nadie Dijo nadie Ya tenemos como 20 minutos bailando Ya valió madre este pedo Dijo si Ya valió Dijo ay viene un señor Dije con madre Se alivianamos Dijo hazte el del banquete Vámonos a la chica Por todo el centro Corriendo mi vieja Que nos alcance El hijo de su pinche madre A ver si nos alcanza Dale vuelo al pinche vestido Una chulada la boda A ver atropea Ahorita ya no se hace ese pedo Ya muy nice Muy nice Dijiste la torna Y para mucha gente La torna Que es la torna La torna boda Después de la boda En salón Nos íbamos a la casa Acedible Ahorita ya la hacen muy mamona Ahí mismo en el salón Y dan que chilaquilete Y la chula Hasta las 3 de la mañana Antes eran tornando mamadas Cerraban la calle Había otro grupo allá Cerraban la calle Una quinta Una quinta Lo que fuera Donde hubiera cupo Nomás para meter A todos estos pinches Y ahí íbamos Hace poquito Un camarada Mamonsísimo No voy a decir el nombre Porque es mamonsísimo No merece Ni que diga el nombre Enojado wey Un vato de allá De la zona de cumbres Del vato car Que onda compadre Que onda Torino Que onda wey Te vas a casar wey Si digo wey Me voy a casar wey Y lo que pedo wey A ver bailar el billeto Que va a ir juntando Un pinche billetillo Colgar No wey no mames Ese pedo se ve bien mal Wey de madre Como Oh wey esa mamada No wey No wey Pinchoso wey Que vergüenza wey Por que wey Ah wey billetes Ese pedo no wey Le dije ah entonces no wey No dijo Va a ser el sobre Le dije pues es la misma mamada Y te apendejas tu solo Porque antes de perder Veías el billete Que te colgaban Si claro Ahorita con el pinche sobrecito No sabes No falta que el wey Que al otro día Que abres los sobres en tu casa Disculpame mañana te los pago No traía dinero Chingas a tu madre Entonces Para que tanta pedo Síganle como están las cosas hechas Al chile Y te alivianas con madre Si claro wey Cuando tu te cases wey Me invitas de padrino De alfileres Para el baile Que chulada compadre Compadre Que opina del diseño De mi playera compadre Estro pedo wey No lo que seca quien Tiene lo mas Porque no te pusiste tu wey Aquí Pues es que En serio Te habían puesto a ti wey Y a cepillín también wey Pero Que hagan nota que no te cepillín Que estés tu Ah mira Como ya traigo la greca Así wey Si neta Este diseño de playera Torín Déjame te la presumo Es gracias a playeras GOX Cada capítulo Siempre nos entrega Una playera Diferente Pues ahora si que Auténtica Diferente A mi siempre me manda Las chistosas Las novedosas Si a Valero le manda Las clásicas Que tengan Son puros retazos Para poder completar La capilla Y bueno pues la mía Ahí la están viendo en pantalla Hizo una combinación De keys Ya ve que todos Los de ese grupo Siempre andan maquillados Pues metió A todo un ejemplo Y a una institución A uno de los payasos Más famosos De México Levanta lo que se Si se ve wey Estamos poniendo Una toma de apoyo En este momento Y ahí está Y a Valero Que te mandó compadre Me mandó acá El Mario Bros Jugando el Super Nintendo Y aquí dice Ochentas Gamer Es la primer consola Que salió en aquellos años Que chulada Y pues Mario Bros Un clásico Del Nintendo Que no pasa de moda Que bueno que a ti No te tocó esta Si no le quebrabas Las quejasas Las quejasas Hubiera quedado Muy cachetón El pinche Valiendo madre No pero está bien Y de hecho le creció El bigote aquí A Mario Bros Pero fíjate que ahora Que salió la película Y volvió a agarrar El Mario Bros De moda Tienen este diseño Y un chingo Más de Mario Y de Bowser Y de todos los personajes De Mario Bros Por si a usted le gusta El personaje O todo el mundo De Mario Bros Pues puede conseguir Ahí los diseños Y de superhéroes De terror Del Thundercats Tortuga Ninja Si le pido uno de Matachín La mía huele a cena Compáres Yo me encargo Dile huele Dile que me manda un diseño A ver una Una de Matachín Para hacer Para mandar hacer Una para regalar Las presentaciones Ah bueno Quiero regalar una Sí Me manda De perdió Que me haga Unas cuatro Un penacho Con madre Y tu cara casi O sea Tu cara Y un penacho Con el logo De Bronco La hacemos Es el mamón Wey Otro wey Ese wey Que Y ellos No se andan Con culencias Compáres Porque tú ves La playerita Muy chingona Pero mira Tienen una promoción De dos playeras Por 350 pesos Compáres Una playera Te vale 200 Pero pues Cómprate las dos Para que te salgan En 350 Compáres Y pues ya saben Las playeras Más famosas De todo México Con los diseños Ojirinales De playeras Gox Cuentan con Más de 3000 diseños Compáres Y hay un catálogo Catágalo ¿Cómo se dice? Catálogo 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 es lo correcto Impresionante Compáres Yo que varias veces Dijiste catálogo Pero dije No, no voy a corregir Pero si no No mames Se la andas cagando Y para todas las tallas Valero Desde la chica Hasta la 2XL Desde un chihuahueño Hasta un bocho Entonces wey Para que la raza No ande ahí De que Chinga wey Pues yo no encuentro Batalla con las tallas Porque los flacos También le batallan Y la raza Que también está Como yo También chinga wey A lo mejor no batalla O los mamadillos Como yo también También Andas batallando Entonces tienen De todas las tallas Para que hablen Ahí a playeras Gox Oye sabes que Me gustó la de Spiderman Pero lo ocupo En 2XL Oye pero mi vieja También es fan De acá Pues esa lo ocupo En chica y la chingada Entonces ahí Arman el combito Ahí está la tienda Ya saben donde queda Está ubicada En la colonia Tampico compadre Ahí en Pipila Número 20 y 17 Esquina Con Emiliano Zapata Abierto de lunes a viernes De 11 de la mañana 7 de los domingos Y los domingos De 11 a 5 Entonces no hay excusa ¿En qué municipio están? En Monterrey En Monterrey Compadre Ahí porta Pablo de la Garza Ah Pablo de la Rata Haz de cuenta que para adentro compadre Ah por lo fierro Lo de los partidos Huevo Pues gracias a Playeras Gox Y próximamente Espera el diseño De Torín El Matachín Ay wey No va a ser un detalle Chingoncísimo A ver si se les encargó En serio wey No vas a ver que sí ¿Estás jugando con eso? ¿Dónde haciendo eso? Es más que diga Matorín Matorín El Matorín Oye que pinche cerebrito tienes Compadre Cuando ocupes Chingón este wey Torín gracias Y no nada más por este momento Sino por todos los Los momentos tan chingones Que le has hecho pasar A taxistas A gente que está en oficina También en los shows Donde has estado Y sacarnos una sonrisa Compadre Muchas gracias No compadre Muchas gracias por tus palabras Y gracias a usted por la invitación Compadre Gracias por tu tiempo Y muchas gracias Porque cada vez que se Se ha ofrecido Oye compadre Nos puedes echar la mano En este programa Tanto con Rogelio Con Zagaro Los proyectos que tenemos Siempre estás al pie del cañón Y estamos muy agradecidos contigo Que nos eches la mano Cada vez que te echamos Ahí la llamadita Siempre compadre Siempre habiendo tiempo Ustedes saben que Me encanta Aparte No lo veo uno Como que va uno a trabajar O relacionarlo con el jale No me vengo a disfrutar De ustedes también Porque yo también Vengo a disfrutar De hecho Quise apagar cover No Gracias Muchas gracias Y que siga el éxito Puro para adelante Y próximamente Véanme A mí también Voy a preparar Mi programa Ustedes van a ir No voy a culear No voy a culear Ahorita vienen A robarme unas ideas Nada más Como se ponen Y ya voy a tener Mi programa Próximamente Pero necesitan Meterse a mi canal De YouTube también Estoy como Torín Show En todas las redes sociales Pero si siguen No me van a seguir Yo sé que no Compadre Te van a empezar A mandar el screenshot De estos momentos Dejen su comentario Por favor Es bien importante De lo que más le gustó Qué anécdotas Y pues siempre Dejen sus preguntas Porque posiblemente Hay una segunda parte De Torín en El Moscas Se despide de ustedes Kevin Contreras Adolfo Valero Torín Show Gracias Suscríbanse al canal Razada Nos vemos hasta la próxima